Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Fui hasta el auto a buscar los barbijos Seyfer, arroba Seyfer Argentina. La última tanda, después están haciendo unas cosas así con las gazas. Hoy tengo un video, mire, le voy a decir una cosa. Hoy tengo el retruco a Víctor Hugo Morales, a Pablo Dugan, al gato silvestre de los incoherentes. Que van cambiando de bando según el momento político y lo que le garpen. Navarro, te voy a pasar algo que te va a quedar el KTG de como un girasol, mirá. Encontré un video mío de hace 20 años, en este canal. No le den bola al pelo, porque me lo peinaban así, me hacían bragging, era otra época. Pero estaba flaquito, pendejo, pendejo. Mire ese video antológico, que mirá, que te reís, Leviná. De tu pelo. ¿Cómo te quiero, Leviná? Sabes que te quiero mucho. Este, no le den bola, pero miren que en una época que yo hacía así, me metía a mano, no tenía que usar chaleco, no tenía panza, nada. Bueno. Veía todo, Iván. Hay Alberto. Hay Alberto, hay Alberto. Hoy escuché al presidente Alberto decir, porque este gobierno mío, nuestro, nuestro gobierno no va a ser... Este gobierno. Como el gobierno anterior, que va a buscar jueces y arrepentidos, esa voz que tiene que llamar. Mirá, en la Argentina hay una cosa que inflama, cuando ya no soportás la voz del presidente, ¿viste? Y de ninguno. Cristina ni hablás, Cristina, una aguja que te la metía en la oreja. Digo, mamá, nos estabas tres, nosotris, nosotras, los micrófonos, las cosas, ¡ah! Después estaba, ¿por qué hicieron el carcelería? La universidad es Macri. Y este, que parece el Tereso de Calcuta, viene, entre la vida y la... Todo eso se eslogan de ladera. Dice, bueno, quiso decir, quiso decir que con este gobierno no van a manejar a la justicia. Mientras tanto, la Suprema Corte estaba votando una ley o una... Sacó una resolución tan ambigua que si vos la querés leer con buena onda, la lees con buena onda y si la querés leer con mala onda... Es como la Biblia, ¿viste? La Biblia interpreta, ¿viste? Entonces vos la viste, con todo respeto, digo, ¿no? Pero, ¿viste? Y dijo, y dijo el rey, te voy a culear. Y dice, ¿qué quiso decir? Y entonces salen los periodistas del Vaticano y dicen, no, dijo culear. Habla del peculiar acento que tenían en esa época. Esto es igual. La ambigüedad de la Corte Suprema. En decir, por ahora quedan, pero en seis meses se pueden llegar a ir. Siempre son tiros por elevación para salvar a la reina. Por eso tiene gusto a poco y por eso nadie festejó y por eso la gente está enojada. Y Alberto diciendo, este gobierno no va a manejar a la justicia. La viven manejando. Están haciendo un quilombo hace 12 meses, Alberto. 12 meses que están tratando de cambiar la justicia, de poner jueces de ustedes como boico. De poner al abogado de Cristina en la corte. Están tratando de hacer mierda a toda la justicia para salvar a la reina. ¿Cómo va a decir Alberto hoy que este gobierno no maneja la justicia? Pero parece de plastilina. Nunca vi una aberración más grande con la justicia, Alberto, querido Hernández. Entonces les digo que no diga cosas así porque después uno se arrepiente. Esto es como lo que pasó con Morales cuando felicitaba a Videla por los partidos del Mundial. Y con Kirchner cuando se sacaba fotos con Viola. Si son incoherentes, después crean la historia. Y no sé, Alberto, se va a avergonzar toda la familia. O sea, mirá lo que decía, está loco este hombre. Como Cristina con la Isla de Marci, el Tren Bala. Quedan en la historia las boludeces que ustedes dicen, muchachos. Entonces tienen que ser coherentes. Y fíjense que yo hoy encontré este video. Me lo encontró Silvina Carreras, la productora. Encontré este video y me lo mandó y no le di bola. Y le puse, ah, ok. Dice, pero escuchalo. La puta, cuando lo escuché, digo, hace 20 años. 20 años. En este mismo canal, que después me costó una patada en el orto, porque me parece que era la época que estaba Neckian. Estaba, en esa época, estaba Coso de la Rúa, creo. No me acuerdo, porque ya cambiamos tanto mentiroso. Y me echaron, porque le dije a Pertiné, sáquese el spray del pelo y vaya a las villas, que la gente se está muriendo de hambre. Y vos mirá qué casualidad, ¿no? 20 años que yo peleaba por los pobres antes de que lo invente Donda. Antes de que aparezca. ¿Cuánto tenía Donda? 8 años en esa época. 15. En la época que ustedes, chicos, no tenían idea ni por qué estaban en el planeta. Yo ya venía peleando por los pobres y por la libertad de la mujer. Cuando le decía a las mujeres, no sean esclavas de su marido, no le corten las uñas a los pies, mandalo a cagar, no seas ama de casa. Sé hembra, porque si no él se va a buscar una hembra afuera y te va a cagar con una mina que le garpe y vos vas a ser la boluda que le corta las uñas con el alicate. Salí, ¿viste? Salí, que te tengan envidia, que te miren el culo otros tipos. Salí, afrontá la vida. Sos mujer, valés mucho. Ay, cuidado, ¿viste? Se ofenden las mujeres porque digo eso. Es mejor ser sometida al macho, ¿no? Y después descubren el feminismo y yo era el misógino. Mirá vos, un adelantado en todo. Ahora me doy cuenta que fui el Cristóbal Colón de la televisión y que paré el huevo acá en el canal. Pero bueno, no importa. Ahora van a ver ese video, pero mírenlo todo. Y van a ver las cosas que digo. Y si no fuera por 18 arrugas, los huevos más caídos, me falta erección, se me cayeron algunas piezas dentales y no puedo dormir de noche y cargo algunas culpas sobre la espalda y otros muertos, sería el mismo Babi, honestamente. Ese chico que hace muchos años empezó a decir pelotudeces por televisión y era el loco, el misógino, el xenófono, el gorila, el facho, el zurdo, que me pasaron por todos los caldos y ninguno me pudo comer. Estoy contento de haber encontrado ese video porque habla de la coherencia en el discurso. Yo no me llamo 25.000 dólares por mes que digo amo, buena, ni me llamo sí, Cristina, ni me llamo nada. Soy simplemente un periodista independiente. Tan independiente que me importa un carajo en el medio que labure mientras me dejan decir lo que quiero. Hola, ¿qué tal? No, no, no soy... Qué raro, me siento como una corbata, Dios mío. No, pues yo tengo invitado de lujo, invitado, me dijeron, empichate, la vistorita, empichate bien, me dijeron una cosa, una cosa bien. Ayer estuve en González Catán, estuve haciendo la gira de teatro. Realmente, qué lindo que es, qué lindo que es cuando uno llega a un pueblo que están todas las luces apagadas y uno dice acá no hay nadie. Te vas al teatro, te metés en el camarín, te maquillás, te vestís y como salís a la escena está todo el pueblo en el teatro, el teatro de la cochera. Un lugar muy lindo, en un pueblo, o sea, en un lugar de Buenos Aires. Esos lugares de Buenos Aires que parece que estás en otro país y viste que vos te vas a González Catán y vas a hablar con la gente y decís hola, ¿qué tal? No, si te entiendes, se habla en castellano. Y cuando me fui, estaba toda la gente afuera aplaudiendo y acompañándome y yo decía, mirá vos, lo que se pierden los políticos, qué picardía lo que se están perdiendo los políticos, qué pueblo maravilloso, qué pueblo bueno, qué pueblo de gente humilde, pueblo de gente que cuenta las monedas para ir a ver teatro, o sea, que evidentemente la gente, hola, la gente todavía, que todavía la gente le gusta el teatro y necesita teatro. y decía, ¿cómo los defraudamos? ¿Cómo le pegamos? ¿Cómo los humillamos? Qué lástima, qué lástima que no le damos calidad, porque la gente a lo mejor le falta un mango, pero tiene cerebro y pide cosas y la gente quiere escuchar hablar. Y pensé automáticamente en Cafiero y pensé, iba a ser un monólogo cómico, realmente tenía tanto paño para ser un monólogo cómico que si yo hubiera sido deshonesto, hoy me hubiera cagado de risa de todo lo que pasó en el Senado. Pero como lo que pasó en el Senado no es para cagarse de risa, sino creo que estamos ante el hecho de corrupción más grave de la historia argentina y espero, si Dios quiere, que no le echemos un manto de piedad y nos callemos la boca porque hoy el senador Moró dijo ayer que iba a investigarlo en el año y medio que le queda de mandato. Esperemos que no espere tres años más y se haga votar porque le falta investigar alguna cosa o que se use esto con fines electoralistas. Acá se está hablando de coima, nada más y nada menos. Me da vergüenza lo que hizo Cafiero de decir, habrán escuchado mal, tendrán problemas auditivos. Yo creo que esas chicanas son para hace 40 años pero no para la política de hoy. La gente no es boluda, ya la gente no se come ninguna galletita y mucho menos cuando la gente tiene hambre como en este momento en la Argentina, parece que se le abren los pabellones auditivos y escucha mucho mejor que nunca. Estamos mal, tuvimos una semana terrible y peor todavía cuando tuvimos una semana en la que nos olvidamos ya de Favaloro. Viste que nadie habla más de Favaloro. Ya se acabó, se acabaron las flores en el monumento, se acabaron las colectas, se acabó la gente que agradecía el corazón, volvió la madre de Rodrigo con la banda y la banda siguió tocando. La banda siguió tocando en el Congreso, la banda siguió tocando usando el nombre de Rodrigo. Bueno, y la banda siguió tocando y todavía la gente es pobre en La Matanza, González Catán que era en La Matanza tiene los mismos problemas, le siguen mintiendo igual, sigue Moró, murió Cafiero, siguió el nieto, agarró la posta, es todo lo mismo. ¿Te dan cuenta? 20 años yo diciendo lo mismo, parezco un pelotudo. 20 años, de alguna vieja que prendió el televisor a esta hora y dijo, Jorge, Jorge, vení, se hizo la cirugía este hijo de puta. No, no. Se puso pelo. Se puso pelo. Y esta fue la remake del ángel porque el primer ángel, le voy a contar, hace 30 años, 28 años, el primer ángel era peor todavía que este porque tenía, me acuerdo que una vez me dijo Dorisio, venía a hacerte una promo y yo vine con la moto y tenía pelo y tenía un chaleco inflado arriba de una campera de cuero, una mugre y me bajé y digo, hola, ¿qué tal? Soy el ángel el domingo y cuando me fui que eran todos prolijos y me dijeron, te pides, está loco y la pasaron igual me daba vergüenza. Segunda etapa del ángel porque cada tanto me hacían venir porque, ¿sabés cómo son? El erotismo hace que me traigan, dicen, tráelo, tráelo, tráelo a ese hijo de puta, tráelo. Me ponen, mido, pero cuando empiezo a decir cosas que no le gustan, me sacan a matar en el culo. Es así, son nada más que 30 años que estoy viviendo este calvario. Pero ahora no porque ahora tengo peso propio y me puedo ir a otro lado. Les dije que me llamaron de Canal 13. Sí. Horario central, como Novati Nelly y voy yo. Bueno, este... Ah, el 13 de Santa Fe y la Veracruz. No, pero le cuento. Estoy diciéndose 20 años que esto fueron las coimas del Senado. Ajá. Cuando murió Favaloro, mirá lo que decía, era lo mismo que digo hoy y siguen los mismos turros fanándonos, los mismos tipos en el Congreso, mintiéndonos, el mismo pueblo cagado de hambre, la matanza abajo del agua. En ese teatro de González Catán que fui a laburar había tocado Sabina en ese momento y había hecho la canción de González Catán porque se había enamorado de la bosterita. Bueno, a nadie le importa, vamos con el programa. Igual te equivocaste en algo porque dijiste la gente ya no come vidrio y seguimos comiendo vidrio. Pero, ¿sabes qué? Nos comemos las botellas de punta. Ahora, ¿cómo será que cambiaron los apellidos pero la estrategia... ¿Qué apellido? Moró, boludo. ¿Cafielo? ¿No ves que no escuchaste? En la matanza cambiaron los apellidos en cuanto a los intendentes y son todo... ¿Cómo llamaba el que murió que tenía... Balestrín. Balestrín. Bueno, la chica esta la vicegobernadora era la secretaria de Balestrín. No sé quién es. Bueno, todos tienen que ver con todo. Todos tienen que ver con todo. Exactamente. Es la gran familia... Se han criado juntos. ...delincuencial. Sí. Bueno, vamos a ver la encuesta del día de ayer. A ver cómo fueron los resultados a propósito de la pregunta. ¿Usted se aplicaría la vacuna rusa después de todo lo que hemos dicho? ¡Nieff! Más de 27.500 votos. ¿Réste? Más de 27.500 votos no se le aplicaría el 85,3% si se dejaría vacunar el 14,7%. Hay que recordar estos porcentajes para la segunda encuesta, ¿no? ¿Cuál segunda? ¿La de hoy? La de hoy. Ah, la de hoy, sí. Porque mirá, 85,3% de las personas dijeron que no. Ayer era 88. Bajó un poquitito pero aumentó el caudal de votos. Y la pregunta de hoy es la vacuna ¿debe ser obligatoria u opcional? ¿Debe ser obligatoria u opcional la vacuna contra el coronavirus? ¿Y la del mono? ¿Eh? ¿La vacuna del mono? La del mono. ¿La del mono y la de rusa o no? Ah, no. La otra, la... Oxford, Pfizer. Esa. No, la de Pfizer no. Oxford, Pfizer. No, hay otra, la argentina, ¿cómo es? Moderna. Ahí está. La están haciendo con chimpancé, con orangután. Sí. Es inglesa, no es argentina. Bueno, pero la están haciendo con orangután. No sé. Esa por ahí nos pega bien, si está hecho con orangután es en la Argentina va a andar bien. No, si te hacés la del mono acá en la Argentina nada fenómeno porque es para todos. ¿Viste? Sí. ¿Estás queriéndonos llevar a todos? No, la del mono es la del orangután, boludo, que son células del mono. ¿Sabemos lo que estás diciendo? ¿Estás diciendo algo del gorila? Además. ¿Viste? Yo tenía un tío que capaba monos con dos ladrillos. Bueno. Con el canto de dos ladrillos. Un laburo difícil pero el único. Bueno. Bueno, ¿qué tenemos? Pobre mono. ¿Quién arranca? Déjame decir una cosa sola, primero. Hoy cumple 117 años Newwell's así que le quiero mandar un beso enorme a toda la gente de Newwell's que es nuestro aniversario. Se vino vestida de Newwell's. Es muy importante para mí por eso estoy de rojo y negro. Ahora somos tres gropas que todo lo que dice ella nos cae bien. Lo hubiera dicho Yesi y todos decimos ¿qué hablar de Newwell? Lo mejor está otra vez en las cámaras y le dije no los agarré. Vamos muchachos, carajos, ¿cómo estamos? Bien, listo, a la mierda Víctor Hugo. te cuento algo arranco directamente. Para de él porque es una línea nada más a propósito de viste que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires Soledad Acuña había anunciado en la jornada de ayer que efectivamente la Ciudad de Buenos Aires a partir del 17 de febrero tienen previsto que arranquen las clases presenciales que los chicos vayan a las escuelas. El ministro de Educación de la Nación Trota lo que dijo es en realidad va a arrancar en marzo. Es una disputa de quién arranca antes y demás, no importa. Ahora saltó Varadel y volvió con su propia postura a decir es una irresponsabilidad de anunciar que el 17 de febrero ¿Pero quién es Varadel para guardarle la posibilidad de aprender a los pibes? ¿Quién es? Varadel es provincia de Buenos Aires pero también está en Cetera. Esta es una realidad. Ahora, ¿vos sabés que en algunas escuelas en algunos colegios que iba a haber presenciales ahora de alumnos muchos de los docentes no querían ir y buscaron algún justificativo para poder faltar justamente? No todos, pero hay un sector que siempre es el mismo que busca alguna te lo digo porque conozco esto y suele pasar. Ahora, ¿qué va a pasar el año que viene? Porque lo que decíamos y mencionábamos ayer el fútbol arrancó las fiestas cantinas se hacen no se pueden hacer pero se hacen los gimnasios abrieron parcialmente pero abrieron los restaurantes y los bares también van a ir a la playa a la gente o van a ir a los lugares turísticos las clases no arrancan. Ahora, es una decisión de los padres mandar o no eso es otro tema. En Europa es obligatorio ahora. En Europa también es obligatorio. Está bien que con la segunda ola tuvieron que volver para atrás en algunas cosas pero a ver tengamos una discusión pero tengamos una discusión seria estamos en una discusión seria la que tenemos que tener con las clases y los chicos fundamentalmente. Este me parece a mí que es el punto fundamental. En Suecia nunca pararon no hubo un solo caso de chico muerto. Preparame lo de Marlon Brando. Rafa, no me contesta nadie la puta madre. ¿Empieza que está hablando en secreto con Rafa? Hola, preparame. Acá, 821-343 ¿Qué es la gente? ¿El pichón? ¿El pichón está en el nido? 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 El pichón está en el nido. Seguimos, sí. No, no, no. Y con eso, por eso, todavía hay que... ¿Sabes cuántos sindicatos tiene la ciudad de Buenos Aires? No. 17 más o menos. Ninguno labura. Con 17... Algunos sí son... No quieras quedar bien con todo el mundo. No, pero yo te digo la realidad. Si todo funcionara también no teníamos como el culo, hermano. Muchos de los sindicatos han puesto en marcha las clases. Y otros no. Ese es el punto. Le digo esto a los dueños de este canal. He leído algunas cosas en internet que no sé, que dicen que nos quieren sacar o nos vamos, nos vamos solos, no sé. No jodan, ¿eh? No jodan, ¿eh? Miren que como nosotros no van a conseguir... Esto no lo consiguen nunca más. Es el club del clan. No jodan. Miren, a mí me están llamando en este momento. ¿Qué te reís, boludo? Lee Stragberg de Actor Studio me está llamando para que vaya a unas clases porque yo hice mucho... Contrafuego, boludo. Ese fue el pináculo. Miren el casting mío para el último tango en París para hacer... Miren. Mostralo, Rafa. Bueno, eso les va a mostrar con quién están hablando. ¿Ok? Bien. Nada más. Bien, ¿eh? Y ahora nos dejas... Sigan ustedes, yo me voy. Para mí es... Bueno, yo les voy a hablar de Carlitos Maricoñán. Te voy a jugar de esto. Te voy a hablar de Melcoñán, economista. Tengo ganas de divertirme porque tengo los huevos al plato. Se ha aburrido este país. Bueno, te cuento. Viste que Melcoñán es divertido. La boludez que dicen... ¿Viste Melcoñán? Sí. Bueno, dijo que la Argentina está en medio de un descalabro fiscal, pero viste que tiene ese tono simpático. Ah, bueno. Dice la CFJP, dice Melcoñán. ¿Qué le dice Carlitos o Melcoñán? No, Melcoñán. Cuando en 2011 y 2015 no te da el cuero, te fumás la reserva. ¿Cuántos personajes tenés? Dice, y cuando entre 2016... Pará, pará, pará. Pará que acá hay autocrítica. Dice, cuando entre 2016 y 2019 no te da el cuero, te fumás la deuda, dijo Melcoñán. Y cuando en 2020 no te da el cuero, emitís, emitís, emitís. Llamó a Rolo Villar, dice, si está dando clases. Un abrazo a Rolo Villar. El mejor imitador y humorista de la Argentina. ¿Qué tenemos, Levina? Tengo una cosa interesante que está pasando con el PAMI. Vos viste que lo primero que hizo Alberto con la pandemia es prohibir los despidos. Es decir, no se podía doble indemnización y después directamente prohibirlos. El Estado Nacional, a través del PAMI, Luana Volnovich, echó a 70 personas este mes, 70 personas en septiembre, 140 personas apenas empezó la pandemia. Pero lo interesante es que hizo una especie de casa de brujas de gente que no sea kirchnerista y la fue echando. Esta carta de documento, una de las 200, de las 280 que se mandaron, es de una persona que tiene casi 26 años de antigüedad. Es decir, no es que agarraron tipos que lo pusieron el año pasado y que lo rajaron ahora. Están echando a gente que no coincide ideológicamente, hacen una especie de casa de brujas terrible, sacando gente en plena pandemia, dejándolos sin trabajo, porque Macri también hizo algo parecido en el PAMI la vez pasada, pero los dejaba sin el puesto, pero le seguía pagando el sueldo y seguían yendo. Los sacaba de los puestos, digamos, de hacer alguna cosa, pero no los sacaba directamente del PAMI. Estoy hablando del PAMI, no sé lo que hacía en otro lado. Pero en este caso, te vuelvo a repetir, durante la pandemia echaron a 240 personas solamente por motivos ideológicos. Carolina, ¿qué pasa en Miami? En este momento, lo que me están pasando, bueno, falta igual contar los votos. Dice que, bueno, nos habla Adriana Ayelo. Sí. ¿Qué? Adriana Ayelo, la mujer de Ambruña. y nos dice que 3.1 arriba está Trump en este momento en Florida con el 90% de los votos contados. Recordemos que Florida es un voto importante. 29 electores tiene. Sí, por eso es muy importante Florida en este momento. Pero en la general va ganando Biden 119 a 92. ¿Qué decís? ¿Qué? Que en la general va ganando Biden 119 a 92. En electores. En la general. Hay que ver cuando los cuente todos, ¿no? Cuando cuente todos. RealPolitik, que es el sitio este que actualiza cada rato, lo pronuncié muy mal, ¿no? RealPolitik. 122 Biden-Harris, 107 Trump. Es la misma diferencia que tenía Levina. Bueno, vamos a ver, esperemos. Yo uso el sistema del 11, es otra cosa. Está bien. Este es el RealPolitik. Es con la cinta métrica. Está haciendo descuento. ¿Vos sabés que le ponés una cinta colgada acá y pone una tienda ahí? ¿Cuándo vas a venir? ¿Nunca al canal? Estamos acá en Fiorroy. ¿Para qué? Si me sale más barato tengo que pagar taxi. ¿Qué estás diciendo? Es verdad eso. Encima pedís aumento. Bueno, ¿qué más tenemos? Con la guita que me pagan no me da para taxi. Bueno, basta, basta, suficiente. Basta. Yo voy a ayudarle a la gente a que decida, que se defina respecto de la vacuna. Hay una vacuna que ya sabemos que es la que acaba de denunciar el gobierno, la vacuna rusa y todo. Es una vacuna que quieren empezar a colocársela los argentinos, empezar a vacunarnos. Ya nos la colocaron hace 12 meses. Quieren empezar a vacunarnos entre diciembre y enero, ¿no? Pero es una vacuna que es la de todas las vacunas que están en este momento avanzando, es la que está más retrasada de todas. Mirá qué suerte. Sí. No es la más barata tampoco porque, por ejemplo, la de Oxford está a 4 dólares, esta está a 20 dólares. Pero hay un montón de intermediarios. La más rápida, digamos, la que está más avanzada de todas es la de Pfizer. Esta es la rusa, decís vos. Esta es la rusa. Salía 12 ayer, ahora cuenta 20. Sí, pero la Pfizer tiene un problema. ¿Sabés cuál es el problema de la Pfizer? Que tiene que estar mantenida a 60 grados bajo cero hasta el momento de aplicación. No hay problema. 8 horas. Bueno, acá en Argentina se está probando en un montón de voluntarios. Pero el tema, más allá, digo, de eso... El hospital militar. Sí. Hay médicos, yo conozco un médico que está siendo voluntario y todo, ¿no? Nosotros proponemos a alguien como voluntario. El tema es que nosotros... ¿Cómo? No tengo problema. Nosotros proponemos a Yese como voluntario. Yo dije que la vacuna rusa no tenía historia. Es que no importa de dónde venga la vacuna. Hay que probarla. Lo importante es que vaya con todas las fases. Yo hoy hablé con un montón de infectólogos y todos te dicen lo mismo. Yo no me pondría ninguna vacuna que no haya cumplido perfectamente la fase 3, que es la que esta vacuna ni siquiera arrancó porque recién ahora están buscando a los voluntarios que seguramente vamos a hacer nosotros sin quererlo porque si nos la van a poner igual vamos a tener voluntarios o conejitos de India. Qué feo suena tu boca eso. Poner la vacuna, chico. Si ANMAD no la autoriza. Hoy se enojó Kicillof. Dijo, es un disparate atacar una vacuna por su procedencia. Por eso te digo, yo no lo estoy atacando la procedencia. Yo lo que digo es, no tiene la fase 3. Ninguna tiene todavía la fase 3. Pero si es la que más... ¿Sabes cuándo la pude llegar a tener anticipada y pidiendo el anticipo por la emergencia? Recién en mayo. No vamos a decir quién por ética. Estábamos caros y yo y pasó un médico muy prestigioso. Y hablando de la vacuna rusa dijo, tiene que cumplir. Pero sí, no hay que ser prejuicioso. Pero las cumple y es un poco turbio todo. No está claro. Es raro. Que ni siquiera los estudios que lo que dijo el médico que vos decís es que ni siquiera los estudios que sí se presentaron hasta ahora, o sea, las primeras fases, no la fase 3 que no la arrancó, ni siquiera en esos estudios los datos son claros y transparentes. Lo que pasa es que los rusos lo hicieron de adelantarse y que la Organización Mundial de la Salud decretara como vacuna. Es el primer paso. La Suprema Corte lo que hizo... El tema de la tercera fase. ¿Esto de la vacuna no está tapando el fallo de la Corte? Puede ser, sí. Como el otro día iba a taparlo Guernica. Yo te dije que lo iba a tapar Guernica el otro día. No, pero para, para, para. Lo de la Corte era lo que se venía violando desde la semana pasada. No, no, ya está. Pero fallaron feo. Sí, pero mirá, entre Guernica y la vacuna no aceptaron la apertura del enriquecimiento ilícito de Cristina y la Corte emitió este fallo que es provisorio y realmente... Es provisorio, claro, coloca a los jueces como provisorios. Cuando los jueces estaban como, tenían su cargo permanente. Al final... A la larga los termina sacando. Los termina corriendo. Contradice su propio fallo de hace dos años atrás. Exactamente. Vuelve a rever un fallo, se vuelve a reinterpretar dos años después. Además, te lo venden con un papel de regalo pero te la pone. Fabi, perdón, perdón. A los tres jueces los puso el Poder Ejecutivo. Lo que se dice es que los jueces tienen que entrar por concurso, que lo propongan el Ejecutivo, que se o no. Lo que hicieron desde el kirchnerismo es sacarlo. Decían, ah, lo pusieron ellos o lo sacamos nosotros. Y la Corte dice, no, nosotros lo avalamos, lo dejamos. Ahora, llamen a concurso y ocupen ese lugar. Pero lo que había dicho en la acordada anterior... Y ellos pueden presentarse. Pero lo que había dicho en la acordada anterior, la Corte, en 2018... Perdón. ¿Qué pasó? Se me cayó el anillo. El anillo de casado. Un diente. Un anillo de casado. No, porque yo juego. Ah, eso, ¿sabés por qué? Ahí está. ¿Sabés por qué se te cayó el anillo de casado? ¿Puiste para opacarme lo que haces? Conviene con la chiquita esta y se saca el anillo. Después se lo quiere poner en cámara y se te cayó. Juego. Juego. No digas pavadas. Anda, querida, anda. Tómatela. Se pone nerviosa. Basta, voy a salvar tu matrimonio. Tiene más plata. Sos vago, ¿eh? Ahí la lloraste, porque me parece que plata no le saca nadie. No, no. Se queja siempre que tiene deuda porque se la lleva toda la piba. Le da de billete de 100 pesos. Sí. Bueno, la Corte Suprema en realidad está contradiciendo lo que ellos habían dicho hace dos años nada más. Y a la larga lo que hace es correrlos a estos jueces. ¿Por qué? Porque cuando estos jueces... Suponete que los tres jueces se presentan a concursos. Y ganan. Y ganan. O sea, ganan que sean los primeros de la lista. Tres van a ser los que van a llevar los que el Consejo de la Magistratura va a elevar al presidente. Y el presidente, vos pensás que va a elegir... Igual, convengamos... En alguna de las terras lo va a elegir a ellos. Toda esta porquería que pasó, todo este manoseo inmundo es para salvar a Cristina. Claro, por eso te digo que la Corte le dio la razón a Cristina. O sea, hizo lo que quería... Bueno, vos fijaste los comentarios de todo el gobierno. Todos avalando el fallo de la Corte. Y eso también es lo que hizo... El gobierno es tener jueces en un lugar clave que respondan al gobierno para enjuiciar a los anteriores, es decir, al Macri, al propio Macri y salvarse... No, una porquería. Lo que hicieron es una porquería. Realmente... Bueno, era esperable. Estábamos esperando... ¿Sabés qué pasa? Esperábamos tampoco de la Corte. Había una ilusión de que la Corte no se contradiga con lo que dijo... Cuando empezaron a demorar se veía que había... Esperábamos tampoco tan... tan... un desastre que estos que hicieron que no es nada nos pareció hasta un fallo ecuánime, pero es como siempre fallan truchamente los jueces. Te hacen toda una envoltura de palabras y te dicen por lo tanto será condenado a... Bueno... Rosengratz votó en contra igual, ¿eh? Sí, sí, hay que destacarlo. Pero Lorenzetti armó toda una historia... Hay que ver qué pasa con la elección de los jueces en el Consejo de la Magistratura, con el tema del concurso. Nada, flaco, esto se diluye. Hay que ver de qué manera adquiere mayoría el oficialismo también en la... Bueno, claro, vos te referís a... Y ahí volvemos sobre los escaños de partidos, de terceros partidos como el caso de... No la compliquemos. No, pero el tema es que si esto se extiende en el tiempo del concurso dentro de un año y la conformación del Senado es diferente del Congreso es diferente, bueno, podría llegar a ser distinto. Lo que hay que lograr ahora con la bandera es que estos tres jueces queden en el cargo hasta después de las elecciones. Eso va a ser lo difícil. Claro, pero si los... Miren, si estos tres muchachos los mueven antes es porque están acomodándole a Cristina el fallo y es una truchada asquerosa como ya se ve venir, ¿no? Y saben una cosa, ponerme la cámara acá. Estamos podridos de que nos toquen el culo. Estamos podridos de que nos mientan y estamos podridos de que le hagan una justicia a medida de Cristina. Honestamente, toda esta fantochada, esta cosa irregular, todos estos versos que meten al pueblo lo tienen podridos. Somos los que pagamos los impuestos, no tenemos planes. Por más que... Chicos, todos sabemos que están salvando una porquería. Todos sabemos que están todos dentro del mismo caldo. Todos sabemos que la palabra dignidad les queda grande. Realmente, hoy cuando Alberto dijo esta justicia... ¿Lo querés escuchar? Sí, estaban toqueteando por otro lado. Vamos a escucharlo. Escuchen lo que dice. Usar a los jueces para perseguir opositores no fue una buena idea. Presionar a gente para que se arrepienta e involucre a otros en las causas no fue una buena idea. Yo sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto para la justicia federal. No busca que yo ponga jueces amigos ni los traslade de un lugar a otro ni los ponga como subrogantes del juzgado que me conviene. Boico y Frontini, subrogantes en la causa en Comoropi que andaban manoseando las causas Pacto de Irán o Tesur. Alberto, que en el grupo o Indalo me decían ayudalo a llegar a Alberto así salen todos en libertad que está operando Alberto ahí en los tribunales. O Jarvide que confesó al aire que había sido apretado por Estiuso y por Néstor Kirchner para firmar expreso el enriquecimiento ilícito. O Jarvide que adelante de tres o cuatro personas me dijo Cristina me llamó y me pidió por favor que a Eve no la procedese porque era analfabeta. Chicos, Alberto, ¿de qué estamos hablando, tío? ¿De qué estamos hablando, Alberto, operador, Alberto, abogado, operador de causas en tribunales? Presidente, usted antes fue abogado y sabemos muy bien los contactos suyos. Está bien, todos los gobiernos tienen un operador adentro de tribunales, pero usted está hablando de no presionar a la justicia, de no tener jueces condescendientes. Está bien, por ahí tiene razón, con todo respeto, digo, presidente, pero nos conocemos de antes. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? O nos siguen tomando de boludo. O nos siguen tomando de boludo. O no hubo presiones a la Corte Suprema. O no quieren sacar a estos tres jueces para que Cristina salga impoluta. O no están defendiéndose como gato panza arriba para que no la metan en cana. O el operativo Puff Puff no fue una mugre manejada desde adentro de la cárcel para que salgan todos los corruptos afuera, ensuciar a Storneri y llevar a ese juez que lo tienen en Dolores como miembro de la Corte. Ramos Padilla. Ramos Padilla. Si todos sabemos todo, ya conocemos toda la historia, presidente, ¿para qué se enoja? Le va a dar un bobazo. Realmente, no se enoje, presidente, pero ustedes son los campeones de manejar a los jueces. Cristina, los 12 años de Cristina Kirchner, que se manejó la justicia por teléfono. Sacar una causa de Loma de Zamora y llevarla a Dolores. ¿O me equivoco, Levina? Para nada. ¿Vos sabés que te acordás cuando empezó la pandemia? Alberto dijo tenemos que elegir entre la economía o la vida de la gente, la economía o la salud de la gente. Bueno, no eligió ninguna de las dos cosas. Eligió salvar a Cristina y todo lo demás se le fue al carajo. La economía y la salud. ¿Vos sabés que hoy estuvo, esto que dijo el presidente lo dijo en el polo judicial de Avellaneda, Lanús, es una ampliación que ha hecho, había fiscales y demás. Y habló respecto del tema de la seguridad o de la inseguridad, Bavi. Y la inseguridad que afecta, dijo, no sé si lo tenemos, pero la verdad, otra vez vuelven a poner, ¿viste? El blanco, negro, River Boca, ricos y pobres. Mirá lo que decía el presidente, decía respecto de los ricos y pobres, decía, los ricos no tienen problema porque van en su auto y demás, los pobres son los que están afectados por la inseguridad. Mirá lo que decía. ¿Qué? ¿Cómo divide? No la padecen los ricos. Los ricos tienen formas de cuidarse. Se suben a autos, algunos se suben a autos blindados, viven en casas custodiadas, casas llenas de cámaras, countries y barrios privados con custodia interna, se suben a un auto, se bajan en el garage de un edificio y siempre están custodiados. ¿Quiénes son? Presidente, decílo. No, te digo simplemente, la inseguridad afecta a ricos y a pobres. A los ricos, también, cuando van desde su casa, como dice el presidente, en el camino, les ponen caños, les zafanan los autos, los matan de un tiro al pecho y a los pobres. Pero lo dice Alín, que vivía en Puerto Madero. Vive. Los autos blindados, presidente, son de ustedes. De Cristina, de Máximo, la Porsche, la camioneta Porsche Máximo es blindada, todo el Coqui San Felice, De Vido, las Arobaes con tres mil y pico de autos, son de ustedes. Los que viven en casa custodiada, son de ustedes. Los ricos son de ustedes con la guita que nos afanaron a nosotros, Alberto. Los ricos, son ustedes. Los otros son empresarios o tienen campo. Los ricos, como usted está hablando, que no tienen problema, porque, ¿sabe qué pasa? Miren, rápido. El del campo, hoy estuve con un muchacho que labura el campo, es de él. Le viene el granizo, le viene la sequía, le viene la inundación, pero a ustedes le vienen las valijas con plata. A Cristina, a su socia, le venían los bolsos con plata, ¿entiendes? De Muñoz, el secretario que mataron. El problema que pudo haber tenido es que lo mataron para ver dónde estaba la guita o no, qué sé yo. Pero Muñoz se murió de una enfermedad. Pero problema no tiene, Cristina no tiene problema, tiene propiedades por todos lados, tiene más propiedades que el propóleo. Los ricos que usted habla, de los autoblindados, que no tienen problema, son ustedes, pero con la guita del pueblo, que esa es mi bronca. Vio que pasé algo hace 22 años, 20 años. Digo lo mismo, con la guita nuestra nos roban, presidente. Nos robó de la Rúa, nos roba usted, nos robó Mnesto, nos roba Cristina, ni hablar de Menem, nos roban. Y ¿sabe qué pasa? Cuando no encuentran guita acá, se cambian de partido y va Moró del radicalismo ultra radical al peronismo. Y usted dice, ¿cómo este muchacho y la dignidad? No hay dignidad. No grite, presidente, haciéndose el malo. Los ricos y los pobres, usted no gobierna para los pobres. Usted está gobernando para Cristina Kirchner, que es rica, que tiene hoteles por todos lados. ¿Sabe para quién gobierna usted? Para Cristóbal López y el socio que le perdonó la AFIP 18 mil millones de mangos, presidente. ¿Y usted sabe para quién gobierna? Para C5N, Radio 10, que le pasan una pauta de 60 palos, presidente. Para el cohete a la luna. Para el cohete a la luna de Verbisky, que gana fortuna en publicidad oficial. No me haga enojar. No le quiero faltar respeto. Tampoco lo quiero más. Pero realmente, diga la verdad, presidente. Diga la verdad. Porque ya estoy 67 piruros, 68, ya estoy viejo, al pedo. Más viejo que usted. Que me tendría que hablar con respeto. Más viejo que usted y laburé más que usted de los 13 años. Pero realmente que nos venga a gritar y a decir, los ricos. Ustedes son los ricos. Toda la cría de ustedes. Todos los que están en el Senado, diputados de todos los partidos políticos. Millonarios. ¿Y saben de quiénes son ricos y tienen autoblindados? Los Moyano. Los Moyano. Que son de ustedes. Los sindicalistas que son de ustedes. Son ricos. ¿Qué nos viene a echar la culpa al hombre que tiene una empresa y fabrica tornillos? Al hombre que fabrica choclo. ¿A quién le echa la culpa? ¿De qué está hablando? A ver, presidente. De nombres. ¿Quiénes son los ricos que son unos hijos de puta? De nombres. Porque hasta ahora todo lo que dijo en el discurso son ustedes. La verdad, no me hago el malo para tener rating. Le estoy hablando como argentino. Basta de tomarnos de boludo, hermano. Te digo algo más a propósito de la seguridad o la inseguridad. El Servicio Penitenciario Federal, en las puertas del Servicio Penitenciario Federal, ahí en Lavalle y por alrededor, ahí está María Laura Garrigós de Rebori que es la interventora. Hoy fueron a protestar a la puerta. ¿Sabes cuánto le pagaron de aumento? Que todavía no se lo pagaron, le van a pagar en noviembre. ¿De aumento del Servicio Penitenciario? 7%. ¿Pero a ustedes no les parece que hablar de los ricos que no tienen problemas? 32 lucas y el que más gana que es el jefe, Maxi, después de 30 años, 120 mil pesos le descuenta la obra social. Cristina, no puede justificar el blanco. Bueno, por eso te digo. Hablan de 60 millones de dólares. A mí lo que me llama la atención, es que... La nena, 6 millones de dólares en una caja ¿Cómo va a hablar de eso, señor? ¿Qué le pasa a usted? ¿No se dio cuenta con quien ha estado o piensa que está gobernando Manhattan? A mí lo que me llama la atención es que todas estas inauguraciones las pagamos todos los argentinos con los impuestos. Obvio. Porque el dinero que tiene para invertir el Estado es el dinero que aportas vos, yo, usted, el rico, el pobre, todos. El pobre con el impuesto del IVA, que es el último impuesto que uno paga cuando consume. Y no paran de bajar línea en la grieta. Es decir, hacen una inauguración... No, y además hace el pobre. Y sale un discurso de grieta. Pero, claro, un discurso de resentimiento. No hay manera de que gobiernen para todos, de que hagan una inauguración y digan, hemos inaugurado este polo para todas las personas. La conejita, la conejita vive en Miami, en Puerto Madero, en un Audi TT que le regalaron con guita nuestra, hermano. Vamos a decir la verdad. Y Guzmán, el ministro de Economía, horas antes, no hoy, por supuesto, horas antes de este discurso, se había reunido con alguno de los más ricos de la Argentina. ¿Entendés lo que te quiero decir? Por un lado te juntás, por el otro lado... Hay un doble discurso constante. Hay un doble discurso constante. Pero los más ricos no son los ricos. Los más ricos son los ladrones, que la esconden y trabajan de pobre. ¿Querés ir a ver cómo viven funcionarios que han pasado con otros gobiernos? Además, los ricos de los que él habla son los que generan trabajo. Caraduras. Hablan de los ricos como... Además, claro, es el único país donde hay que... La culpa de los ricos, del campo... ¿Generan trabajo? Ellos son los que no generan nada. Le tirás una pala y se descomponen. ¿Pero cuándo van a gobernar para todos? ¿Cuándo van a gobernar para todos? No, ellos no quieren. Ellos quieren dividir en atomizar la Argentina. No es negocio gobernar para todos porque todos juntos la hacen quilombo. Todos juntos la hacen quilombo. ¿Cómo lo son? Todos contagiados. Bueno, y esta que ya... Gracias. No, ya tuvimos todo, muchachos. Hay que agradecer la rinconada. La rinconada, pizza de masa madre. ¿Cómo que no? Sí, pero... ¿A dónde está? Está allá, pero llegó sobre la hora. Ah, muy bien. Está la tuya, claro. Hoy se la lleva Rafa una. Ellos dos se le llevan una al señor Jessy y la otra al señor Díaz. Viste, nosotros somos así. Porque Rafa está a dieta, ¿eh? Si no se la llevan dos Rafa. Sí, Rafa tiene una panza para ese papá Noel. Le vine hasta despierto, sí. ¿Vos sabés la plata que le encontraron a esta chica Florencia? Si una persona, el día que nació Cristo, guarda 200 dólares por mes durante todos los meses, durante 2020 años, tiene la misma plata que tiene esta chica aquí en la caja. ¿Entiendes la locura? Yo lo digo con todo respeto. Pero Florencia, ¿no fue más a Cuba a hacerse un chequeo? ¿O vino curada? Yo voy a ir a Cuba, venís curado directamente. Es bárbaro. Bueno, mire, ganó Cristina y volvió a Florencia al toque. Es mágico todo, ¿cómo será, no? Es sabía que iba a pasar eso. Bueno, pero uno puede sospechar, no me hagan juicio, Donda, Lewin, uno puede sospechar que nos están cagando, ¿no? Tiene derecho, por lo menos lo único que nos queda en relación a lo que pagamos de AFIP. Por lo menos sospechar que nos están cagando. Es lindo eso. Lindo no, es preocupante. ¿Viste que me queda mejor el saco cuando era más pendejo? ¿Oye, es azul? No, pero no. Es azul. ¿Eh? Pero tenés más pelo ahora. Tenías una entrada grande arriba. No, pero no me puse pelo, no me puse pelo. No, no sé que no, pero... Es otro corte, porque acá, antes, cuando a mí me respetaban, había maquilladora, ¿viste que estoy, parece, todo maquillado, y el pelo te hacían brushing, te tenían dos horas. Ahora no me maquillo, me pongo tapo ojera porque parezco un mapache. Bueno, me lo pongo en el auto, lo vengo manejando, le vengo haciendo así y le tengo el tapo ojera. O sea, brushing como Varadel, ¿te hacían? ¿Un brushing como el de Varadel? Qué lindo le queda el pelo largo. Lo hace mucho más delgado. ¿Vos tenés también atrás un rulito de atrás? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Largo? Un rulito de atrás. ¿Cómo me lo viste? ¿Cómo me lo viste? Ponete colita, Bavi. ¿Eh? Ponete colita. ¿Por qué no te pones colita? Está loco, vos, grasa. Bueno, ¿qué tenemos, chicos? Te digo, antes de que hagas Stark y una más, te digo simplemente a propósito de... ¿Viste el desalojo de Guernica? Sí. Bueno, el CELS, entre otros, Pérez Esquivel y compañía, denunciaron... Lo voy a leer directo porque ahora... No denuncias, justifican el laburo. Denunciaron una desproporción en el accionar policial. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que había... Te lo voy a traducir porque en realidad van a decir otra cosa. Pero te quiero decir, ¿sabes qué? Que es que había muchos policías para un operativo para tan poca gente. Parece que es un video chivo, pero... Y que a cuatro cuadras... Mirá, ahí está. Y a cuatro cuadras del lugar había algunos manifestantes a los cuales reprimieron, dicen. Pero esto era porque eran grupos que no eran los que ocupaban el terreno que se pusieron discos y empezaron a... ¿Sabes cuántas bombas de gas lacrimógeno tiraron? ¿Los de izquierda? 63, contaron. Bombas de gas. No fue la policía que tiró gas. Como decía Bernie el otro día, no voy a mandar policías sin las máscaras de gas. La casa y lo que vamos a hacer la Argentina mañana si siguen... Mañana. Maestro, ¿qué pasó? Maestro, no está. No está. No está. A Jesse lo operó en de Morroide. No lo quería contar. No, que es un gentleman. Y un día vino con... ¿Qué iba a hacer un gentleman? Y un día vino el llorcito acá. Y de jugar al tenis. Venía de jugar al tenis. Y alguien le dijo, ¿y este hilo hizo así? Bueno, ¿quieren saber la otra cara de lo que es el espectáculo? No. Es un dolor que te... ¿Qué es? Sí, justo entró un golpe ahí. ¿No puede ser que haya dicho eso? ¿Ah, estamos al aire? Hasta mañana. Hasta mañana. No, pará, pará, que te tengo la cuesta. Pará, la cuesta. Hola, hola. Ahí va Javier Díaz. Qué programa de mierda. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás disperso? Bueno, a ver. Vamos a ver cómo está hasta ahora. Vos te tenés que vacunar, me parece. ¿Eh? La vacuna debe ser obligatoria u opcional es la pregunta. Hasta ahora votaron más de 10.700 personas. Mirá, ¿eh? Opcional el 91,5%. Obligatoria el 8,5%. ¿Eh? Puedes seguir votando en la 24.com. ¿Te vas a agregar algo? ¿Se está durmiendo? No, no, que Levina se duerme en cámara. ¿Eh? ¿A esta hora? Estás hablando vos, me aburrís. Pero si yo soy el rey, el señor micrófono. Caro lloró de la risa. Y vos, mirá la postura al aire, se te ven los soquetes. Ponete un poco, boludo. Hoy, con Grania se te reía el culo. No, no, no. Si yo. No conduje yo. Estoy conduciendo yo. Por eso. Pero sabía de Estados Unidos, Grania, y vos le hacías felicidad. No, no, mi compañera. Después no te vengas a quejar de Grania acá. ¿O qué? Yo no me quito. Vamos, chau. Hasta mañana.